No se doy de estar Ni lo que yo quiera pa' mí Solo sé que tal vez algo bien pueda ser al fin A veces mira el futuro, que será de mí Que es lo que haré, lo veo confuso ¿Cuál es mi fin? ¿Qué lograré? Busco la fuerza que me hace falta Quiero saber quién soy, no en mí sin nada Ya no quiero calma, quiero ser yo la que se salva Ya no quiero estar mal, ahora quiero verme bien Ya sé que no soy gran cosa, pero yo lo intentaré Punto y aparte, quiero alejarme Sentirme viva y nadie me diga cuál es mi deber Déjame que lo escriba No sé dónde estaré Ni lo que yo quiera pa' mí Solo sé que tal vez algo bien pueda ser al fin Ya sé que tengo la llave de mi propio destino Nunca lo vi tan claro y ahora es mi motivo Tiempo apagada, entendí un objetivo Desde que me encontré, nunca me sentí tan viva Y ahora es tiempo de encontrarme, de saber quién vive Dentro de esta cabeza que un día cometió este crimen Pues no pude quererme demasiado Culpando cuando no me quise Pero ahora ya no me enfado No sé dónde estaré Ni lo que yo querré pa' mí Solo sé que tal vez algo bien pueda ser al fin No sé dónde estaré Ni lo que yo quiera pa' mí Solo sé que tal vez algo bien pueda ser al fin Vida a un segundo ¡Gracias!